lego Jurassic World vamos por la etapa 9 9 ya rápidamente entonces siguiendo estas moneditas guía moneditas guía no podemos hacer nada nos cambiamos a bus nuestra amiga de color negro ella nos ayuda a romper esto pero esto para volver al mapa y adentro se supone se supone se supone que por qué no puede hacer vamos 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 abrir la puerta acá en esa casucha está en la manivela oye cuesta será porque es mina que cuesta más tiene menos fuerza por ser machista llegamos al nivel 9 rápido a diferenciar los 8 en que tuve que jugar mucho para encontrarlo vamos entonces por el nivel 9 en lego Jurassic World entretenido jueguito me demoraba un poco porque no tenía tanto tiempo para jugarlo son 20 tapas aquí están buscando a Nick van Owen o no Nick van Owen dinosaurio al tiro por qué razón antes era tan fácil vencer un dinosaurio y ahora que yo no lo estoy usando y se puso en la peluca el pelo en la nena si no usaba le usaba pelos bueno pero el lego cuando yo estoy jugando es fácil vencer dinosaurios pero ahora el tiro uno cago a la nena bueno arrancaron lograron arrancar y estamos en compound compound a ver acá que hacemos agarramos 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 monedita que es lo primero siempre agarrar monedas acá si uno quiere conseguir el el 100% del aventurero auténtico en este caso es el sobreviviente auténtico y esas lego acá que hacemos es raro este lugar está desolado y hay uno hay unos hay unos dinosaurios ahí cachai rompemos acá hacemos cagar todo 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 eh uff entonces entonces armamos esto es un mini kit fuera un ratón ahí no podemos pasar eso lo rompemos lo que hacemos armamos acá hay tres dinosaurios al fondo que nos van a molestar mucho nos cambiamos entonces acá arriba saltamos uy se pasa para el lado cada personaje con su habilidad acá en estos juegos y este no necesito una pieza una pieza roja un gancho uy los grito la mina parece que estuviera teniendo sexo ya seguimos rompendo acá se gine we muchos arbustos árbol por allá no puedo pasar por qué se detuvo hay caca pero esta mina no le tiene miedo a la caca ¿será porque hay dinosaurios cerca? acá viste ya uff 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 con el A ahora combinación de botones combo y patada ratón ratón ratoncito y armamos esto que es algo que no tengo idea uno de tres uno de tres yo todavía estoy buscando las famosas manivelas ahhh acá está en la caca seguro uff ahí uy que pesados los weones Ian Malcolm se quedó atrás con el estado ¿no? sí pero no no pudo pasar si él no pasa para acá porque no las minas lograron meterse acá mira que era la caca y ahora vamos a encontrar la manivela el ganchito no sé eso ¿listo? ahí está entonces acá siempre equivocándome de botones ahí y entonces tiramos esto a la reja a la reja lo enganchamos ahí y se va a abrir y va a poder pasar nuestro amigo Ian Malcolm que también va a poder entrar a un lugar que está oscuro según me di cuenta le pego una pata al auto weón como con el sonido de la alarma se activa la cadena eso bueno Ian Malcolm vamos porque está oscuro y él puede meterse ¿viste? porque tiene una bengala y acá de nuevo uno de estos interruptores de electricidad electricidad esto entonces ahora ya tenemos lucecita se da ahí esa cochera hay un auto una camionera y eso significa que podemos pasar por debajo no hay nada más oculto por acá que podamos romper a ver moneda azul excelente allá agarra la moneda azul ¿por qué? como que no quería pasar a algún lugar ¿a qué le tenía miedo? no hay nada a lo que le pueda tener miedo ahora armamos entonces esto que está saltando esta otra más dos no 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 era dos de cinco si si esto es letrerito o salió marcado y yo no me di cuenta quizás salió marcado y no me di cuenta porque eso son al armarlo me dan algo eso no se rompe esto tampoco se rompe necesitamos esta mina y el grito el grito el grito el grito como marcelo de cachuleo marcelo de cachuleo ahí con su el grito el grito el grito el grito ay mono molesta pobo ya a ver entonces sale el típico sonido cuando aparece algún dinosaurio rompió rompió algo que se rompió ahí afuera sale afuera saltando las piezas y que hago acá acá falta algo no lo puedo activar ahí porque falta como que estuviera roto rota la cuestión ahí la maquinita nos piden que nos cambiemos por qué a cuál ah porque no puede armar la mina eso bueno armamos lo que falta de la maquinita y con él activamos acá listo perfecto y saltan las minas felices bueno electricidad para dónde ahí se arregla el pelo el lugar antes de que lo podamos usar a ver entonces oh mira al tiro al ataque y combo y patada y patada no son difíciles oh tiramos eso que lo que enganchar cuesta igual aunque sean minas hombres cuesta hacer ese movimiento se demora es demoroso ah benzina gasolina algo para armar ahí atrás no puedo nos subimos aquí el autito cacha cago era para eso nada más que chistaba como para la corneta de aquí 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 true survival y armamos este el 3 de 5 3 de 3 3 de 3 mini kit mini kit buena y dónde entramos entonces acá hay otra cosa otro mini kit buena excelente ya entonces acá terminamos a romper entramos vamos a necesitar una llave para ese candado gigantesco que está ahí checkpoint checkpoint point 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 donde donde chequeo ahí grabamos nuestro progreso agarramos moneda azul ay mira 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 foto 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 le toca hasta el esqueleto se sale así como puesto para la fotito él tenía la llave llavecita acá vamos dando vuelta la llave girando la llave girando la llave y el grito uff bueno terminamos romper cosas acá ya nos cambiamos a nuestra amiga y el grito guau cago la wea entonces armamos vamos vamos a subir vamos a subir ágilmente uff uff al más puro estilo robin en estos juegos lego a ver y acá que más hacemos le pego una patada uff sin caerse uff uff a la cadena wean huasco había que hacer otra cosa ahí mira saltamos acá a la cadena y nos cambiamos y eso nos permite seguir acá otro dinosaurio desgraciado wean y x ya combo y patada y armamos acá obviamente típico y eso va a ser un puente una escalerita para que suba y el malcom porque o no es que lo que pasa es que acá no no puede pasar estamina que hacemos uff 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 que hacemos lo que pasa es que necesitamos a Ian malcom necesitamos a este tipo claro si no no puedo que hacemos porque necesito el tipo para que para que entre ahí arriba a ese lugar necesito que entre ese lugar que está oscuro po man cachai sin él no podemos po man ah mira buena armamos entonces esto para arriba vamos subiendo y saltamos uff sin caerse a la barrita aquí y para el lado y otro dinosaurio molestándonos ahí y fotito que foto humorística ay da para la caga y podemos pasar por acá uff apenitas por el borde vamos se cambia así a lo más Lara Croft en Tomb Raider uff vamos a cambiar ese personaje cuando da vuelta como en las esquinas ya 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 que más hacemos claro porque llegamos acá ah rompemos eso y armamos algo moneda azul allá uff me asusté we me asusté y ahora con el Z con me pata y tira como un rojillo y después se arranca cacha que acá tampoco podemos entrar porque no tenemos ahí armados que está allá uff me subí de cueva uff uff vamos vamos subiendo ahí por esas paredes con unas como flechitas nos cambiamos y rompemos acá el vidrio entonces armamos está entretenido este nivel entrete entrete ya se prenden unas luces ojos como un andamio en ascensor a ver oh de nuevo la mierda esta fotito ya po sácale foto al huevo y sale la negra esa uff casi me caigo ya nos subimos acá entonces bien ya o no o me equivoqué había que armar arreglar eso sesiona y la negra se queda arriba cacha se subió este bueno uno baja y el otro sube que onda como era uuuh cacha buena ah la música donde que el humor de estos juegos el dinosaurio no está ni ahí un save ahora estamos en el techo que tal la nueva lego jurassic world ahí le hace seña este quien es nick van owen como llegamos a ese lugar vaya a saber uno chucha me quedo que batalla vaya a saber uno como llegamos a ese lugar en checkpoint donde está el lugar donde yo grabo acá buena acá está el checkpoint en un etapa no lo encontré cuando tenía que matar a unos dinosaurios cuando se le atacaba la cola ahí hay que sacarle fotos no encontré el checkpoint todo es un checkpoint automático porque ya era el final de la etapa ahí hay una antena esa huevada no no puedo hacer nada porque no tengo al nick car o alan car no recuerdo como se llama cacha mira acá en esta ventilación hay hay plantas ya ya está todo para la cagar o no mira de pura cuela lo hice porque pensé que iban a salir monedas y sale un minikit para armar tenemos cuatro de diez nunca había tenido tantos pareces en este juego minikit vamos entonces en lego jurassic world lego jurassic world etapa nueve mira mira el huevada ahí acechándome otra cosa acá a ver armamos algo para poder pasársela y las monedas aparecen aquí bueno helicóptero le hace señas uno hace señas a nosotros como ah ya rompemos todo el último nos vamos de nuevo de nuevo fácilmente y seguimos y moneda azul a ver oh oh el weón aparece ahí y después con el A y con B patada cagó eh esto es uno de los juegos lego en que he perdido más por caerme de lugares cachá que porque me maten los monos porque en otros los monos me matan igual me han matado pero poco alguna cosa escondida menequita a ver monedas no pues había algo morado pensé que podría haber sido una moneda morada vamos subimos acá por esta escalerita caché en el techo en el mismo techo la mierda ah sacamos las tejas vamos saquemos las tejas para que se caiga esta mierda de dinosaurio oh me cagó mira tan sencillo como sacar las tejas moneda azul de regalo de regalito subimos acá vamos por el tejado mira ya vamos muy alto agarramos ah mira uh de suerte agarramos esto lo ponemos acá y con el bajamos esto nos vamos a poder subir al a esa cuerda bajo esa antena obviamente que aquí necesitamos un personaje ágil si no este monero no llega ah no el trampolín y nos vamos rajados acá a encontrarnos con nuestro amigo Nick Van Owen Nick Van Owen Lego Jurassic World etapa 9 9 9 9 9 9 9 9 ya vamos es la 9 nadie es que no tengo y si le pegara un combo acá nomás no la esta mina no tiene nada para tirar esta hill no no tenemos nada para tirar a ese blanco que aparece ahí un target y acá esto y para quien es eso no tengo ah el Nick Van se sube el helicóptero al wean ya dice que viene otro helicóptero a salvar a los demás que bueno acá nos vamos en helicóptero de este lugarcito dinosaurio ahí nos miren mira 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 ahí están los otros se tiene unos chanchos acá los monos que se había tragado wean etapa 9 lista completa communication center excelente excelente etapa 9 vamos bien 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 survivor saltamos estas partes porque nos interesa mucho a ver que personaje tenemos Roland Timbo tenemos a Kelly Malcolm Paul Bowman S.S.Venture Crewman Ingen World Burner Ingen World Jerry Gatch Crewman y nada más Hancher Snare una autito como una moto side beat transport ya aceptamos y ámbar ninguno true survivor bueno saltemos esta partecita entonces superamos el nivel 9 de lego Jurassic World vamos por el 10 y que onda porque seguimos acá porque acá nos dejaron nos dejaron acá po esos son suscríbanse en 20.000 estos después se compran po o me compro uno me compro un personaje total 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 bueno después vamos a ir por la etapa por la etapa 10 ya pero claro este helicóptero nos dejó acá porque hay monedas acá en este lugar no creo ay me tengo que subir al helicóptero o no así de fácil llegaba la etapa InGen no no entrar con perro no entrar con dinosaurio no entrar con comida no entrar con dinosaurio brillante el autito esta introducción la encuentro tan fume algo dicen pero a mi me interesa jugar no están leyendo esto escuchando llegó el barco cacha está dejando la cagada ahí la pura cagada llego el barco viene arrasando bueno lo dejamos hasta acá ya ya lo dejamos hasta acá hasta otro dedito esto es San Diego Docs ya lo dejamos hasta acá superado el nivel 9 vamos a ir por el 10 ya 2 2 3 2 1 Gracias.